Contigo los días de playa A ti si te creo, cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar a alguien más como ella Y me llevo una mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que digo que no, si me lo hace mejor Tú no me gusta al lado de ti, en la pila no me tratan como el pendí Y soy un maquinón, pero me tenían empty Me sentía feo como Betty, y ahora estoy pretty El asco bajándome la botella mujer, directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ella De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo el que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Tan extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía, cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar a alguien más como ella Y me llevo una mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que digo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo haría como ella Y que le digo que no, si me lo hace mejor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música ¡Gracias!